Hola amigos de Fútbolín, mi nombre es Juanjo Rodríguez y os invito a que veáis esta serie de vídeos en los que hablaremos del nombre de las jugadas de Fútbolín. Hoy, la rápida o máquina. ¿Qué pasa Juanjo? Muy bien tío. ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Qué me vas a contar hoy tío? Mira, hoy vamos a tocar un tiro que yo desde niño tenía mucho cariño, les veía a los mayores hacerlo, me parecía una barbaridad. Que es la rápida, se llama aquí la rápida o la máquina, lo llamábamos así. Sí, en inglés se suele decir push kick, entonces en este tiro se parte la bola desde cero, generalmente parado, generalmente, porque el movimiento es más difícil, entonces de parado se trata de golpear la bola, traerla hasta el jugador y disparar. Normalmente también se hace de mano abierta o mano cerrada, da igual, hay mitad mitad, hay jugadores que lo hacen a mano abierta, muy rápido y muy fuerte y es brutal, instantáneo y luego hay otros que lo hacen a mano cerrada igual de rápido. O sea, el jugador es que va desde el jugador del extremo. No es igual, en realidad, sí, porque podría empezar desde aquí, tirarla al medio y disparar o tirarla al final y disparar, es un gol muy de madera, muy típico de madera, de los que gones de toda época. ¿Pero se llevaría máquina también? Es una máquina, claro. Ah, ¿desde qué jugador? Es un movimiento, papá, es un movimiento que se hace dándole con el lateral del jugador y terminando con cualquier otro. ¿Papá? Papá, sabes, ese jugador. ¿Y en la defensa también es así? En la defensa sí, igual, cualquier tiro es igual en la defensa que en la delantera. Se suele hablar de delanteros porque son los que meten goles y son las rápidas, pero daría igual atrás, es el mismo tiro. Ah, qué bueno, vale. Sin embargo, tengo una duda. Sí. Si, por ejemplo, yo tengo, digamos que lo más natural para mí sería cogerla desde el extremo y desde el extremo al centro. Correcto. Para mí yo creo que es la más natural, ¿no? Sí, y además efectiva muchas veces. Entonces yo lo que suelo hacer cuando hago la máquina o la rápida es que yo cojo la bola con el jugador del extremo, me la paso al medio y hago una especie de latiguillo. ¿Eso es un latiguillo también o no es un latiguillo? Esa es una rápida, terminando con mano abierta, que es terminando de latiguillo, ¿vale? Es una rápida. Lo terminas de muñequilla o lo terminas de látigo, da igual. No sigue siendo una rápida porque suele ser un gol muy rápido. El portero tampoco sabe muy bien dónde va a tirar, si lo va a tirar corto, lo va a tirar más largo o incluso le va a hacer un amago. La va a tirar al sitio, podría hacer muchas opciones. Es un gol muy bueno, muy efectivo, pero que un campeonato se ve muy poquito porque hay que estar muy fino y ya sabes que con los nervios no pueden salir las cosas como uno quiere, pero es un gol muy bonito. O sea, que esto es una jugada que aunque tenga dentro otra jugada que ya aprendimos en el otro vídeo, que era el latiguillo o la muñequilla, pero digamos que es una jugada extra. Claro. O sea, no es la misma, aunque utilice otras jugadas anteriores, esto es como más grande, ¿no? Sí, empiezas, ya te digo, empiezas del toque de lateral del jugador y terminas de latiguillo o de muñequilla. La definición sería de un jugador a otro. Eso es. ¿No? Sí. Muy rápido. Muy rápido. Tata. Es casi instantáneo, lo de una vez. Tiene que ser todo el golpe y el tiro, es que tiene que ser casi para. Eso se llama rápida. O máquina, ¿vale? Perfecto. O en inglés, kuskik. Kuskik. Eso es, kuskik. Muy bien. Y esto es claro, digamos también que sería jugando al tic-tac, ¿no? Un poco. Sí, especialmente, partes del tic-tac prácticamente, porque parte del lateral del jugador, ¿sabes? Sí, porque pasadas de pisado, de hacer eso es un poco... Bueno, yo también, en madera sí lo hacía. Empiezas de pisado, amagas como para allá, ya te la colocas de tic-tac y la pegas. Claro. Pero la acoplas. Claro, la acoplas al tic-tac. Eso es, la acoplas para tic-tac. Pues, Juanjo, macho, muchas gracias. No, gracias a septiembre. Encantado, muchas gracias. Bueno, amigos, muchas gracias por ver el vídeo. Si os ha gustado, like, suscribíos a mi canal. Cualquier duda o sugerencia podéis dejarla escrita en los comentarios. Será un placer solucionarla con nuevos tutoriales. Chao.